Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Gol, vamos a platicar acerca de todo lo que ha ocurrido, ya estamos prácticamente en el ecuador del torneo, ya estuvimos en la primera mitad, ya vimos como pintó este primer viaje ya de la Liga MX en este torneo de apertura 2022 y bueno para platicar de todo lo que ha sucedido estoy con mi amigo, con Jesus Martínez, ¿cómo estás Jesus? Mi Tavo, un gustazo y en efecto no rebasamos la mitad del torneo porque todavía hay un... Si hay un expediente. Ah, pero tenemos dos que ya nos dieron de la jornada 16 y si los quieres tomar. Ya completamos la cuota porque si ya en efecto rebasamos la jornada 9, ya estamos del otro lado de la mitad del torneo y si pues nos siguen arrabajando resultados increíbles, por malos, no por buenos, porque mientras el América en estas dos semanas ya despertó, ya repuntó, ya está en los primeros lugares, equipos como Cruz Azul, como Pumas, como Chivas y como el mismo León no han podido enderezar el camino y al contrario parece que van de más a menos. Qué barbaridad con eso que menciona Jesus y justamente es con lo que creo que deberíamos iniciar el programa, ¿qué le está pasando a Cruz Azul? ¿qué le está pasando a Chivas? ¿qué le está pasando a Pumas? Que por más que se esfuerzan por llevar buenos jugadores, cambiar técnicos, buscar, moverle, contratar gente, nada más las cosas no se dan. Si te gusta comenzamos por Cruz Azul que pareciera que es un equipo, parecía que hace dos torneos ya cuando fueron campeones lograba levantarse, podía ser ese equipo protagonista, pero Cruz Azul nada más caminando. Sí, parece que le salió muy caro quedar campeón, el costo es muy alto porque no han podido volver a tener ese equipo protagonista, si han entrado a Lili, si han hecho como el intento por trascender, pero la realidad es que no lo han conseguido y ahora con el cambio de técnico para este torneo parece que la cosa no mejora, la llegada de los jugadores tampoco ha marcado diferencia, los que ya estaban también creo que han quedado a deber en general y pues también están pasando por un periodo de transición sobre todo el tema de la portería, Jesús Corona queda claro que hoy ya está más como un consejero de Sebastián Jurado quien ya tiene la responsabilidad completa del arco Cruz Azulino y aunque no lo ha hecho mal pues tampoco ha sido factor para que este equipo pueda repuntar en el torneo actual. Pero Jesús Corona todavía tiene muchas condiciones, digo no sé a qué se deba esa si haya sido una decisión del propio Corona, que no creo, algo haya existido ahí en ese tema con Cruz Azul, pero yo creo que Jesús Corona todavía te podía dar, si el Conejo Pérez estuvo más allá de los 40, yo creo que Jesús Corona todavía podría dar bastantes torneos a muy buen nivel. Sí, es un arquero que en cualquier equipo podrías titular en este momento y en Cruz Azul todavía más, Jurado todavía sigue siendo joven, ya tiene sus años pero me parece que todavía tiene mucho que dar y igual quizá no de plano darle todos los minutos a Corona, pero tampoco darle todos los minutos a Jurado, o sea creo que ahí era un tema de estarlos intercalando y poco a poco quizá pasarle la batuta a Jurado, pero le está cayendo en el peor momento toda esa responsabilidad en el arco de Cruz Azul. Sí, porque además creo que de repente sí ha tenido algunas fallas ahí quizá mentales, ¿no? Y que le han terminado por costar, cosa que Corona además de darle la seguridad en la portería, pues también le daba el tema del liderazgo. ¿Qué pasa con los Pumas también, Jesús? Ahí que parece que la llegada de Dani Alves lejos de beneficiar pareciera como si le hubiera caído mal y que bueno, los Pumas, un equipo que venía realizando muy buen trabajo en torneos incluso internacionales, el tema de la CONCACAF, por ahí de repente se ha ido cayendo y este torneo nada más no ha podido levantar. Sí, definitivamente Pumas el gran pecado que ha tenido Lili ha sido quizá el tema de Dani Alves o el gran error porque pues no ha marcado diferencia y hasta pareciera que es Dani Alves el que decide si juega o no y en qué posición juega, ya que ahí en el medio campo ha sido donde se ha mantenido y no ha marcado diferencia. Juega a los 90 minutos cuando queda claro que físicamente no está al 100%. En este último partido contra San Luis que le da la vuelta, ganando más 2 a 0 y le da la vuelta 3 a 2 a San Luis, vimos a Dani Alves en la segunda parte cometiendo pases que ni un jugador canterano puede cometer, pases que de plano son con mucho desdén, sin nada de intención para apoyar al equipo y sí, creo que es la gran decepción hasta este momento del torneo, pero hay más de fondo, o sea, creo que no solamente es el que está jugando mal sino cómo se están manejando en el vestidor porque pareciera que Lili no lo puede tocar, o sea, él lo tiene que mandar al campo y si el partido no funciona son todos los que hay que cambiar menos Dani Alves. Sí, pareciera algo muy extraño, digo, ayer sale Salvio por el tema de físico, pero sale muy pronto, quizá cuando mejor estaba jugando, creo que era su mejor partido de toda la temporada, desde que llegó y bueno, desafortunadamente no funciona. Las Chivas, que bueno, ya ni hablamos, están penúltimo lugar, por ahí Querétaro se quedó muy cerca de ganar el partido, de ganar el partido a Mazatlán e írsele arriba y Chivas en último lugar a través de la tabla, o sea, Chivas iba a quedar con el juego pendiente con Tigres, pero me parece que Chivas sí, no se ve por dónde, me parece que no hay, piensan que con el regreso de Jesús Angulo pueda mejorar sustancialmente el equipo, yo lo veo complicado porque Chivas más allá de un tema quizá de, pues de dirección técnica, me parece que pasa por el lado del nivel de los jugadores. Incluso yo diría que por un tema de actitud, porque no ha jugado de todo más Chivas, o sea, vimos ese partido con Tratas, el clásico, donde empatan un gol y donde casi pudieron haber ganado ahí con un remate de Ormeño que se va por arriba del arco, no está dejando de armar jugadas Chivas y no es como que no tenga para resolver los partidos, pero creo que va más por un tema de actitud, una cierta displicencia de los jugadores en la cancha y no sé, pareciera que esperan un cambio y pues de la dirección técnica es lo más cercano, porque pues realmente no es como que los equipos puedan decir, pues ahorita tu jugador te va a dar este equipo y trae otro, pues no, o sea, no es tan fácil, entonces creo yo que sí, no sé si los jugadores esperan ya que venga un cambio de dirección técnica o hasta de presidencia, porque definitivamente la época con Amaury Vergara ha sido pues de por sí complicada, ahora con esta falta de resultados todavía no. De poco y nada, las Chivas están a punto de igualar su peor inicio del torneo que fue en 1998 y que al parecer yo voy a llamar con el Caxa, vamos a ver si el Caxa ahí le hace el favor a las Chivas de cadena y que no termine perdiendo ese partido o empatando que sume este juego más sin ganar. Pues bueno, ya entramos de lleno, si te parece y eso a lo que fue esta jornada con los sorprendentes indios de Juárez iba a decir. No, no, no. El equipo de Juárez, el equipo de Juárez que bueno, los Bravos finalmente ganan 1 por 0 al bicampeón, que ojo, no lo mencionamos, pero también se nos viene cayendo este torneo. Sí, 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 después de empatar contra Chivas, bueno, que le empatar a Chivas, ahora en este encuentro ante Juárez, pues deja claro que sigue batallando en este torneo, ahora sí que la bicampeonitis pega más feo que la campeonitis cuando da y sí, está teniendo un torneo muy complicado y yo pienso que sí va más por el tema físico, o sea, ya es un desgaste muy complicado que ha tenido este equipo de Diego Coca y aparte pues con la premura de empezar este torneo un mes antes por el Mundial, pues más todavía, o sea, y aparte de las lesiones y todo esto, creo que todo se le ha juntado el equipo del Atlas y pues ahí están los resultados. Sí, pues sin duda el Atlas batallando este torneo después de estas dos participaciones que bien mencionas al Jesus le han faltado los resultados, Diego Coca hasta parece que les hizo daño ir a un juego de estrellas, ya ves que fueron varios del Atlas y él fue el técnico, pues no ha podido corregir estas situaciones. Jesus, el Mazatlán y Gallos, Gallos que estuvo a siete minutitos de ganar el partido y le terminan empatando. Pavo manejaron gran parte del partido el equipo de Querétaro, encuentran el gol en la parte final y parece que fue lo que le terminó siendo el factor en contra porque a partir de ahí Mazatlán se dedicó a buscar el gol, a atacar y pues ahí en la parte final los vallos de Anís se encontró el remate de cabeza y con eso tuvo el equipo de Mazatlán para igualar y pues bueno, rescatar un punto que siendo en casa creo que no es tan positivo, ¿no? Sí, así es, sin duda por ahí se esperaba un poquito más Mazatlán que venía de ganarle a León, por cierto, tres por cero y a las chivas y bailar su tercera victoria super Mazatlán que ahí estaba después de dar un muy buen partido aquí en León, bueno, bueno, en realidad como 20, 25 minutos que estuvo para resolver el partido y ganar y allá en su casa no puede con Gallos que por cierto Mauro Carp presentó su renuncia y la directiva le dijo apégame las carnitas, todavía no y bueno, esto es lo que es actividad el viernes y toda la actividad del viernes el Puebla y el Necaxa ya el Puebla jornada doble jornada martes digo, perdón, miércoles fue actividad del martes porque fue jornada doble ya se me cruzan los cables no, sí, pero en efecto fue martes y también ya en la actividad del día siguiente me parece Puebla ante el Necaxa un buen partido donde los Narcaboys ahí intentaron sacar el triunfo en casa y por poco lo consiguen pero este equipo del Jimmy Lozano de a poco todavía con muchas dudas pero parece que tiene una mejoría en relación a los torneos anteriores y eso me dan ganas de volverme necaxista porque mira al Necaxa le quitan jugadores le cambian todo lo mueven le hacen lo zarandean lo vuelven a poner y ahí está el Necaxa dando pelea me parece que el Jimmy Lozano podría ser un muy buen equipo para la chiva de compensando a futuro o para los jugadores o para los jugadores es un buen entrenador y sin duda sacando resultados importantes en lo que ha sido esta jornada y los que se han peleado la parte de arriba Toluca y Rayados ya también ahí dieron un buen juego yo creo que pinta para ser ¿por qué va a ser la final? lo digo desde hoy que es ¿a qué estamos? bueno va a ser la jornada 10 la jornada 9 la final va a ser Monterrey y Toluca si es que no se enfrentan antes ahí por temas no, yo creo que van a quedar uno y dos y va a ser la jornada pero sí son los dos equipos más consistentes del torneo ya hablando de medio torneo creo que ya es suficiente para decir que sí existe un proyecto serio en ambas instituciones y pues queda demostrado en esta igualada uno donde los dos equipos demostraron que tienen un gran nivel en lo individual y en lo colectivo en cada uno de sus jugadores hay mucha calidad y pues sí coincido en que creo que vamos a ver estos dos equipos por un largo rato de aquí hasta que termine el torneo pues vamos a ver creo que Toluca jugando muy bien rayados también haciendo lo propio y el partido creo que no queda a deber en lo que fue el enfrentamiento entre los dos líderes del torneo hasta el momento los que sí quedan a deber son los del Cruz Azul que iban ganando su partido y de repente se le apareció el Super Cholo y termina por perder 2x1 Cruz Azul que nada este torneo todavía luego lo peor dejaron ir al único que le anotaba los goles ya fuera de penal o como fuera el Chaquito Jiménez era el único que estaba anotando y Cruz Azul sin Chaquito ya ni los empates sí, digo, por ahí el gol un golazo de Nacho Rivero que está en el top 3 de los goles de zona franca fue una gran anotación del jugador de la máquina pero después viene el autogol de Ramiro Funes Mori que acababa de anotar el mellizo la jornada pasada en su debut llevaban otro un autogol es que trae el ADN ahora sí que en la portería más cercana fue meter gol entonces sí fue ahí el error y el equipo de Tijuana pues no hay que demeritarlo la verdad es que ha hecho un buen torneo también ahí está la cuarta posición de la tabla general con jugadores que también han tenido una revalorización por así decirlo porque comenzando por el capital Lisandro Rópez creo que hay un liderazgo bien marcado ahí y aparte un jugador que siendo defensamente gol digo de penal o como sea es un hombre que se ha vuelto un bastión en este equipo y si ya le sumas el tema de Montesinos de Di Santo me parece que es este jugador de la delantera de Tijuana pues que anotó el gol exactamente y atrás pues tienes a un un portero seguro como Jonathan Orozco me parece que y al gallito vas que es en medio campo creo que tienen una columna vertebral bastante estable por así decirlo y poderosa y eso es lo que ha tenido el equipo de Tijuana ya peleando la partida Montesinos que originalmente iba para el América pero se lo termina llevando Cholos y ahí está está dando resultados está funcionando y por lo pronto Tijuana ahí se está metiendo en la pelea entonces aguas con Tijuana que puede ser un equipo bueno así es y hablando de la América pues el Superamerican Tavo tiene seis goles en dos partidos bueno pues seis, ocho goles en tres partidos si tú quieres porque le ganan a Juárez hace dos jornadas golean a Fumas la jornada pasada en el Olímpico 3 a 0 y ahora van y le vuelven a pegar a domicilio esta vez a Pachuca en el estadio Hidalgo y pues parece que ya despertó el gigante así ya despertó al más grande diría aquí los aficionados los aficionados de la América ganando y buenos resultados además Pachuca que no era nada sencillo Pachuca que está peleando en la parte alta de la tabla y que me parece ahí hubo un error arbitral ahí con la expulsión de Romario Ibarra para mí no toca el jugador de la América pero bueno independientemente de eso toda la maquinaria de Pachuca empezó a fallar y finalmente las Águilas de la América se quedan con un buen resultado Henry Martin sigue encendido Sendejas que ya lo quieren en la selección en el lugar de Tecatito Corona que ahorita también vamos a mencionar ese tema y eso si te parece yo creo que la América pues poco que decir todo se ha visto en la cancha si creo que en general el equipo del Tano Ortiz tuvo su segundo aire y está retomando lo que había estado haciendo el torneo anterior y que fue lo que le permitió mantenerse en el banquillo ahora vemos como este equipo de las Águilas está pues encaminando el rumbo de nueva cuenta y pareciera que ya una solidez que le va a permitir llegar a la liguilla en los próximos con los próximos resultados y bueno pues ya la actividad del jueves con la que se cierra esta fecha de doble mi tabo pues el León el León que tampoco nomás no camina perdieron ante Mazatlán la semana pasada aquí en el estadio León y ahora fueron a Torreón empezaron ganando y se les acabó el gato y todavía le viene Pachuca el domingo entonces yo creo que León la tiene bastante complicada ya suma tres derrotas de manera consecutiva además dos goleadas la que le puso el Monterrey la que le puso Mazatlán en casa y ayer por nada no se la puso Santos también creo que Santos en el segundo tiempo se cansó de fallar se cansó de tirar a gol y no marcar y fíjate que aquí el tema que llamó mucho la atención incluso en redes sociales fue el tema de cuando Fidel Ambrisa anota el gol la toma de la televisión se va a la banca de León y todos están sentados nadie se movió nadie festejó ahí el chaco creo que hasta se rió así como una risa no sé si burlona pero si es una risa así como de ¿qué pasa? de hecho perdón si pueden poner aquí los amigos de producción la imagen la tenemos también en la nota de Zona Franca la verdad es que sí o sea es una actitud donde queda claro que no no sé si es el tema del compañerismo del si el vestidor está roto si de plano ya no le creen a este entrenador Renato Faga pero el hecho de que un compañero anote para empezar a ganar el partido si van perdiendo 2-0 pero vienen de la derrota si van perdiendo 2-0 y cae el 2-1 y dices bueno ok quizá no se festeja porque no está marcando diferencia en el momento pero es el fútbol con el que vas con el que te pones adelante es uno de tus jugadores jóvenes al que tienes que arropar y tienes esta actitud me parece que sí queda claro que el equipo no vaya como que dije no ahorita nos van a remontar o sea ya que ellos se creían ese gol de ventaja si pareciera como si dentro de su mente estuviera ya el hecho de que no va a pasar nada o sea es un gol pero pues ahorita nos remontan o el tema de pues es que como ellos están jugando y nosotros no porque hizo varios cambios ahí le hizo tres modificaciones Renato Paiva en el cuadro titular no sé si eso también les haya pegado pero eso sí ya sería una sintomatología de lo que pudiera estar pasando en León y lo que en su momento dijo también Ariel Holland si los técnicos si los jugadores están decidiendo a partir de su actitud a partir de tender camas quién debe ser el entrenador yo creo que es un tema bastante peligroso y que se tiene que realizar por parte de la directiva sino hasta que no les traigan un entrenador que les guste los jugadores van a empezar a funcionar y creo que quien más sufre es la afición si al final lo que la afición quiere es que el equipo camine creo que no les importaría si tienen a Chapo Montes en la banca si tienen a Di Llorio al mismo Rodolfo Cota con tal de que los que estén en la cancha estén dando resultados entonces aquí el tema es que no importa cuantos cambios haga Renato Paiva en este equipo parece que algo similar a lo de Chivas no tiene la actitud para ir por los resultados y pues también un tema táctico porque creo que defensivamente ha quedado claro que este equipo no está en su mejor versión y pues ya tantos goles que ha recibido en el torneo queda claro que no tienen defensa en este momento y que ayer se amontonaron ya en el segundo tiempo para que no les metieran más por eso entonces estaba tirando desde fuera del área y finalmente por ahí no cayó otro gol más así cayó pero lo anularon lo anularon y de hecho tuvo punto León ahí y al final como con dos o tres jugadas peligrosas también tuvo chance de haber empatado entonces dentro de todo lo malo para León creo que en este partido con los cambios se vio mejor de lo que se había visto en los partidos pasados así que probablemente vamos a seguir viendo esas actitudes en la banca de la fiera pues bueno también ya para cerrar la jornada Jesus yo sé que no lo querías mencionar de hecho ni dijiste nada este equipo nomás no camina y ahora contra San Luis pues creo que podemos no sé si hablar de crisis porque al final están a la segunda derrota pero considerando que han ganado nada más una vez en el torneo pues sí es de preocuparse que este equipo solamente ha subsistido a partir de empates y ahora que pierden ante América en el clásico y ahora pierden ante San Luis de una forma ridícula porque pues vas ganando 2 a 0 el equipo está bien a partir de la lesión de Toto Salvio todo cambia para este equipo ahí hay una modificación obligada viene un penal que pues es penal no hay discusión y ya para la segunda mitad cuando Lilini tuvo que haber hecho modificaciones para mantener el marcador pues vimos que no las hizo San Luis entró con otra actitud en el segundo tiempo modificó el entrenador Yaliné y pues a partir de ahí vinieron las opciones de gol viene el empate ahí tuvo que haber modificaciones no las subo vino el 3 a 2 y ahora sí hace las modificaciones ya con menos tiempo y al final no fueron tan acertadas y este equipo pues nada más no consiguió hacer nada hay un hay un desastre en el vestidor de Tumán me parece con este tipo de situaciones lo de Dani Alves ya lo dijimos pareciera ser que es algo que él decide si juega cuánto tiempo juega y en dónde juega inclusive no sé si eso tenga que ver si eso se haya dado por escrito en un contrato o simplemente hablado de si sabes qué yo juego lo que quiero y eso le ha costado al equipo de Lilini ya varios puntos y me parece que no sé si esto ya no sé si ya se le acabó el crédito a Andrés porque este equipo ya estaba para hacer las cosas bien desde la primera jornada no lo ha hecho y ahora ya después de nueve jornadas estando en la parte baja de la tabla ahorita están fuera de la zona de clasificación junto con Chivas junto con Cruz Azul con todos ellos con la bola de equipos con los grandes con los grandes las grandes decepciones las grandes decepciones entonces me parece que una siguiente derrota en la próxima jornada me parece que ya pondría en discusión si se queda a Andrés Lilini habrá que ver qué es lo que está sucediendo entonces con esos Pumas porque ayer sí todavía se salvaron del cuarto una que llegó John Murillo prácticamente solo contra el portero y la echa por un lado porque aparte tenía para pasarse a un compañero que venía acompañando no sé si venía sintiendo como el fuera de lugar y dijo la voy a terminar como pega igual me lo van a marcar pero no haga fuera de lugar y sí la verdad es que se entregó en esa jugada porque Julio Gonzalo ya estaba vencido entonces Pumas pudo haber sido pero de hecho cuando cae el 3-2 se va a terminar en goleado o sea el equipo no tiene reacción y San Luis viene con el ánimo a tope y lo ven en el entrenador porque ya venía festeja como si hubiera ganado el mundial y la verdad es que San Luis no tiene mal equipo o sea también tiene un equipo muy dinámico y me parece que con este jugador Murillo y también Abel Hernández que es el que hace los 3 goleadores Abel Hernández que es el goleador en este partido y que ya se metió también en el torno de goleadores junto con Henry Martín creo que son jugadores muy interesantes se me está yendo el nombre de este el uruguayo también que está ahí en San Luis se me va el ánimo no sé pero está Vitinho que también es un jugador muy rapidísimo es una bala ese jugador por las bandas y sí creo que en general ha armado un equipo que ojo Abel Hernández ya estaba desde hace un paro en San Luis pero apenas está teniendo como esta pues resurrección porque está ya en un plan de goleador y siendo un jugador importante con los bueno los antiguos gladiadores ahora no sé cuál es su ya estamos en los recuerdos de los invios pero sí está resucitando este equipo de San Luis parece que ya ya le encontró el modo y pues queda claro que tiene para pues estar peleando por un puesto de liguilla no digo parte alta pero sí en la liguilla pues ahí está pues sin duda muchas emociones en este torneo que está muy cerrado y eso pues sin duda interesante lo que se viene también si te parece revisamos nada más la tabla cómo quedaron las posiciones ahí lo tenemos en la imagen el equipo de Toluca y con 21 puntos es líder sigue ahí rayados peleando Tigre se queda en 18 porque no jugó esta jornada ante Chivas pero va a tener 21 ya es seguro y ahí Juan metiéndose entre los primeros cuatro América recobrando el camino ya está ahí en la quinta posición junto con Santos que también ya con el triunfo ante León se mete en los primeros lugares ya después tenemos más abajo a Necaxa y a Puebla y pues ya los que están en zona de reclasificación jugando de visita tenemos a Pachuca al equipo de San Luis que también ya se metió ahí Juárez que también ya viene peleando y el más Atlanta ahí está en zona de viguilla y pues bueno los que están en el callejón de la amargura pues son seis que hablamos de León el bicampeón Atlas los Pumas el Cruz Azul Chivas y Querétaro que parece que Querétaro está con un brillete ahí en la última posición nomás no levanta a Querétaro que no se le dan las cosas pero que bueno afortunadamente para ellos todavía queda a la mitad del torneo si puedes levantar puedes repuntar y en una de esas digo si en la América andaba como por ahí y ya este nomás ganó tres partidos y vamos para ahí son ya nueve puntos y ahí está la parte alta ya casi peleando y no sabes que va a terminar hasta de super entonces se puede y es muy volátil las posiciones en la tabla sobre todo de la mitad creo que es muy fácil que con dos partidos te enraches y te metas en la partida lo mismo puede ser para Pumas para Chivas no Chivas no se ve ya jamás este torneo no está perdido y mira hablando de Chivas ellos inauguran la formada número 10 este día viernes a las nueve de la noche en el estadio Aguascalientes me da ganas de ir vamos a ver como se pone yo creo que nadie va a ir más que nosotros yo no sé ya sigue hasta darle el acceso al equipo sí puede ser el equipo de Necax ante Chivas para el sábado tenemos jornada llena cartelera llena Querétaro recibiendo al equipo de Tijuana posteriormente el Atlas ante el Puebla Rayados ante Tigres partido que pinta bien pero que tristemente nomás lo van a ver los que tengan suscripción a Pox Premium porque va por por si que hay un problema también para ver el de tristísimo tristísimo lo de esta plataforma nueva que hay que pagar aparte de la televisión por cable también está el clásico joven América recibiendo al Cruz Azul en el Azteca vamos a ver si América comprueba su buen momento América al tercer lugar puede hacer algo ahí para revertir el mal momento y cerramos con el partidazo que no es este sarcasmo el Juárez ante el Mazatlán van a enfrentarse y puede ser quizás los partidos de la jornada como viene un jugano así es Juárez Mazatlán yo sí lo voy a ver ahí se va a poner bastante bien se va a poner bueno y para el domingo tenemos tres duelos el equipo de Pumas recibiendo a Santos a ver si Pumas por fin reacciona o si es el acabose del Illini el Atlético de San Luis va ante Toluca también pinta para hacer gol para Vino vamos a ver si el equipo de Yardine mantiene el buen momento y pues cerramos con el duelo fraternal entre los cursos del Pachuca y la Piera que pues los dos vienen ahí también como que rastabillando Pachuca no tanto pero al final veremos quién saca a quién Pachuca se ha ido cayendo poco empezó muy bien de hecho peleando liderato del torneo y luego ya se nos fue como hasta el sexto o séptimo lugar ahorita por lo que estamos viendo ahí todo lo que pasa con los equipos va a tener la ausencia de Romario Ibarra pero pues el León es el León ahorita pareciera ser un cheque al portador vamos a ver si no si puede levantar o si siguen los jugadores no me consta pero eso pareciera con sus ventuches con su tendida de cama con su tendida de cama ya le están estirando las sábanas a Renato Paiva oye para mencionar rápidamente lo de Jesús Corona todavía no se lo piden digo ya todo el mundo lo da porque se lo va a perder por el tema de cómo llegaría físicamente al mundial pero pues seguramente le van a meter el acelerador para tratar de tenerlo y no sé si sea demasiado arriesgado pero por lo pronto Jesús Corona se lesiona en el entrenamiento con Sevilla y hasta hoy estaría fuera del mundial sí obviamente lo primordial es que se recupere físicamente que recupere su integridad porque es lo más importante para un ser humano en un tipo de situaciones así y ya en el tema deportivo pues si alcanza el mundial ojalá que llegue y llegue al 100% para poder jugar y si llega así como que dudando pues mejor que no vaya y ojalá que el Tata Martino así lo entienda que no caiga en esta necesidad decir si se puede mantener que vaya al mundial y ya vemos cómo le hacemos porque me parece que sería arriesgarlo a una lesión todavía más complicada y no sería el primer jugador que se pierde un mundial a meses de que este llegue o sea vimos el caso del Chapo Montes en 2014 el mismo Néstor Arauco en 2018 más atrás Claudio Suárez en el mundial de Corea o sea ha habido jugadores importantes de la selección mexicana que no llegan a un mundial con una lesión entonces sí esta vez el tema del tiempo juega doblemente en contra porque es poco lo que no y en todo un año el que se tuvieron que cuidar y el jugador es que por ahí puede ser que en estos meses y más en estos meses que su comunicada mira Raúl Jiménez acaba de recuperar una lesión de tres semanas entonces tampoco está exento que de aquí al mundial pueda tener otra lesión no es como el COVID que te da y ya tienes inmunidad no o sea aquí las lesiones están a la orden del día y me parece que pues triste lo del Tecatito porque es un jugador que había sido constante en este proceso y que sin duda marcaba una diferencia cuando entra al campo pero pues no es el único jugador afortunadamente estamos viendo en esta liga que hay varios jugadores en esa posición que pudieran hacer el relevo o en todo caso pues de los que ya están modificados porque tú no lo tienes hay jugadores como Henry Martin el mismo Ponchito González el Pocho Guzmán de Pachuca el Pocho Guzmán el Zendejas el Zendejas que quiere poner todo el mundo lo cantó todo el mundo lo pone como ya el que tiene que ser el suplente de Corona y no digo que esté mal puede ser puede ser esa llamada cenicienta que le llaman el jugador que nadie esperaba y entra y entra en el último instante para sufrir y quizás ser hasta titular pero todavía falta un tiempo vamos a ver cómo es la recuperación en ese tiempo la medicina en el deporte hace maravillas pero si no es así pues bueno se pierde el mundial y ya está y que finalmente es un lugar también que estaría ocupando que puede ocupar otro jugador o sea que puede ocupar un jugador totalmente sano y que sirve finalmente termina por servir más a la selección mexicana en el mundial pero recordemos una cosa y que de eso ni el Tata Martino ni nadie de la digo ni Tata Martino ni nadie más puede contrarrestar y es el hecho de que ya los comerciales se grabaron con el Tecatito ya está toda la publicidad con el Tecatito es de los jugadores que sabemos que tienen que estar por temas de contratos entonces yo creo que si le van a acelerar la recuperación y se lo van a llevar a meterlo 3-4 minutos pues mira Chancy hasta lo registran como tercer portero nada más para tenerlo ahí en la convocatoria no va a jugar pero pues ahí va a ir con el equipo y en salir en la banca por lo menos ahí estamos vamos a ver qué pasa con el Tecatito por lo pronto nosotros estamos terminando yisus invitando a la gente que siga toda la actividad se viene Romero bueno de la Liga MX que es el cierre ya del torneo y pues nosotros vamos a estar siguiendo todo lo que sucede tanto con la Liga como lo que se venga también con la selección exactamente ya estamos de cara a los partidos también amistosos de preparación de cara al Mundial y también vamos a ver cómo llega la selección mexicana así es y también ya pronto va a llegar la NBL y esto se va a poner más bueno pues no se pierdan los programas de zona de gol nosotros vamos a estar platicando de todo lo que suceda en la jornada 10 la próxima semana así es de que no se los pierda nosotros los esperamos hasta luego ahí está la invitación nos vemos la próxima semana hasta luego